¡No bajen el vehículo! ¿Qué haces? Nos vamos de aquí. ¡Quiero mi frazada! Hija, está guardada. ¿Abraza a Sobu y Sam, sí? ¡Mi frazada! ¿Rachel? ¡Rachel, regresa a tu asiento! Mi amor, tienes que ver... ¡Usa el cinturón! ¡Rachel, obedece! ¡Rachel, que luces un cinturón! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Richard, amor? ¿Te lastimaste? ¿Cony? ¿Y tú, Connie? ¿Su forma? Tranquila. Debemos salir de aquí. ¡Quiero que bajen del auto! ¡Sálganme de la playa! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que dejar la ciudad! ¡La puerta no abre! ¡Rachel, salte al otro lado! Tienes que pasar de este lado, hija. ¡Mérenme aquí! ¡Mérenme aquí! ¡Mérenme aquí! ¡Mérenme! ¡Oran, quiere matarme! ¡Oran! ¡Puede, French! ¡Ven! ¡Mi amor, ¿estás bien? ¡Aaah! ¡Rápido, hay que dejar las calles! ¡Aaah! 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 ¡Tira eso, Jerry! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡Burran al camper! ¡No pasa! ¡Aquí viene el tren número 12! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Dos! ¡¿Qué está pasando?! ¡Tres! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. El tren llegó a la estación. ¡Girri! ¡Cuidado! ¡Girri! 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 ¡Girri le区! ¡Girri le! ¡Girri! ¡Girri! ¿Qué es lo que pasa? El equipaje. Tráiganle un carrito y equipaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Meidai, 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 Bravo 1-6-0, Oscar Heavy, aterritaje de emergencia. Meidai, 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 Bravo 1-6-0, Oscar Heavy, aterritaje de emergencia. ¡Prepárense para el impacto! ¡Rápido, rápido! ¡Karen! ¡Karen! ¡Sí! ¡Entran aquí! ¡Rápido! ¡Cierre! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Laco localizado! ¡Hay que descender! ¿Qué haces? ¡A mí! No, no te acerques, mi amor. ¡A mí! ¡Jerry! 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 ¡No te acerquen! Mi amor... ¡No, no! ¡Ciento siete! ¡Ciento ocho! ¡Ciento nueve! ¡Puede que te dé la brilla ahora! ¡Tenri, por favor! ¡Ciento diez! ¡Ciento once! Entró en mi boca. Estás bien. Tranquilo. ¡Corran, corran! ¡Vengan! ¡Súbal! 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 ¡Más rápido, niñas! ¡Tenemos que irnos! ¿La tiene? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete al canal!